Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Vamos a ver Mira, la mandaste a tu abuelo Mira lo que pasa que son muy poquetas Si Como son poquetas O ella ya sabe que lo le hagan Mira como esta tu nieto aqui Salude al abuelo Pero ella que le gustaste Princesa con tu papá Que le gustaste No amor, nunca nadie Te gusta Te gusta Justo Te acompaño No señor No No pasa nada No No Gordo, yo a la salud No me llevo Es que Es que Es que Eso es verdad Venga, yo Espera No 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 Vamos a ver Mira, la mandaste a tu abuelo Sí, pero le pasa que son muy poquitas Sí Porque son poquitas Pues ya él ya sabe que lo le hagan Mira cómo está tu nieta aquí Salude al abuelo Vamos a ver Mira, la mandaste a tu abuelo Sí, pero le pasa que son muy poquitas Sí Como son tan poquitas Pues ya él ya sabe que lo le hagan Mira cómo está tu nieta aquí Salude al abuelo ¿Estás asustada, amor? ¿No? Manolo, te está cortando mucho pelo Te lo ha cortado todo Le da un infarto Sí, por aquí Qué bonita Tres deditos nada más Pollina no ¿Eh? Copete, copete no ¿Eso qué es copete? ¿Cómo le dicen ustedes? Frequillo No, no, no No, no, no Es que si le hace flequillo los ojos no ¿Estás viendo? Sí, vale Está para usar la cara Tiene que ser muy bonita Muy bonita Aparte el flequillo tiene que estar bien ahí Porque luego, ¿eh? Debe avisárselo Es que cambia lo mío bien ¿Está, nina? Sí Voy a aportártela No, 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 no No, no, no No, no, no No sé nada ¿Cómo está, princesa? ¿Qué opina es tu hija? ¿Qué opina es tu hija? ¿Qué opina es tu hija? Sí, ya le quedó Mírate en el espejo, amor ¿Cómo te ves? ¿Te gustó? A ver Haz la vuelta para ver Qué guapa Guapa, amor Para ver A ver tu cabello Eso ¿Cómo se le dice a Manolo? Y a la chica Que no sabemos el nombre Se llama Loli Loli, dile gracias De nada, nina Amor ¿Qué tienes ahí? Hola, amor ¿Qué tienes ahí? Tienes algo para Mami No te entiendes ¿Cómo te hace? Dale Llama a Mami, llámalas Mami, ven Mami, ven ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira, toma, Mami Te regalas de pre-cumple Pre-cumple ¡Ay, un regalo de pre-cumple! ¡Sí, amigo! ¿Qué será? Míralo y lo verás ¡Ay, amor! ¡Gracias! Miren Unos lindos pendientes para Mami Gracias, mi amor Gracias, corto Te estoy llamando Mucha patencia ¡Gracias! ¡Gracias!